Esta sesión más de pie diabético, un poco la idea, es un tema súper largo y a veces un poco bastante engorroso, pero bueno, la idea es intentar centrarlo en lo que a nosotros un poquito nos toca, ¿no? No hablaremos de la parte vascular, ni la parte tampoco de cirugía plástica, ni del podólogo, ni de descargas, porque sería interminable. Bueno, intentaremos hacerlo un poquito ameno, ¿no? Hay una pequeña introducción en donde, bueno, la definición sobre todo, para saber de qué estamos hablando, es la pie diabético, se define como cualquier infección de tejido blando o tejido óseo por debajo del maleo, ¿sí? ¿Cuál es el pie? Porque a veces piensan que porque es diabético y tienen una búlcera antibial, pues intentan colarlo como, pero en realidad es por debajo del maleo, ¿sí? Es una complicación frecuente. En los cirréticos es una complicación, bueno, muy, muy, muy frecuente, sobre todo en pacientes que tienen muy mal control de su diabetes. Ocho de cada diez amputaciones no traumáticas son secundarias a la diabetes y el 75-85% de las amputaciones son precedidas por una búlcera en el pie. Es decir, que si intentamos hacer una prevención de la búlcera, pues evitaríamos la tragedia que es la amputación. Bueno, un resumen, digamos, de lo que pasa, digamos, en un paciente diabético es que el 7% de la población mundial es diabética, el 15-25% desarrollará en algún momento una búlcera y entre ellos el 40-80% tendrá alguna búlcera infectada o sospecha de infección y entre ellos tendrán alguna complicación que puede ser leve, moderada o severa. Si fijan, las búlceras, pues casi el 20-30% tendrán una infección severa y que eso puede ir a la amputación. ¿Por qué se produce primero la búlcera? La búlcera es el pie diabético, sobre todo es desencadenada por una búlcera. La búlcera, sobre todo, se desencadena porque hay una correlación a nivel neurológico, hay una neuropatía y una vascularidad que acelera y esto produce una deformación, sobre todo en el apoyo del pie, si se fijan, en donde apoyan sobre todo básicamente es en el talón, en los metacarsianos y en los dedos. Es aquí en donde básicamente se van a producir las fúsicas por presión y que en el 99% de las veces tendremos una infección si es que no tenemos un correcto control. Es así que, por ejemplo, si tenemos ya un paciente que evidentemente tiene malos controles de un perfil glicémico y que además lleva más de 10 años de evolución de una diabetes, pues tendrá una polineuropatía, una celopatía periférica y esto desencadenará, digamos, con la deformación de una úlcera, que si la úlcera no se controla y no evitamos la infección, pues acaba de pasar, desgraciadamente, en una amputación. Siendo, digamos, más específico para lo que va a las enfermedades infecciosas, la ITSA y el Grupo Internacional Bidiabético hicieron una clasificación que es muy conocida, que es la cabecificación de PEDIS y la ITSA puso, digamos, una clasificación que es prácticamente la misma. Nosotros utilizamos y prácticamente en todos lados se utilizan la PEDIS y, sobre todo, pues un poco clasifica, según la gravedad, pues la úlcera o la situación del pie. En el grado 1 tenemos una úlcera que no hay signos de infección, esto es lo ideal, no hay que poner ningún tipo de tratamiento, es control, evitar que se infecte. En el grado 2 ya tenemos un cierto grado de infección, pero hay solamente un eritema, no llega a haber una, puede haber una infección un poquito más profunda, pero que no llega a hueso. Y el grado 3 y el 4, que es habitualmente lo que nosotros vemos tanto en la consulta de PEDIS como en los pacientes hospitalizados, suelen ser este tipo de pacientes con un grado 3 o un 4, en donde ya hay un eritema, hay celulitis, hay signos de osteomielitis, la gran mayoría de las veces, y la diferencia entre 3 y 4 sería que, para el 4 sería que al grado 3 no hay un cuadro de sepsis, pero sí que hay una infección importante en el pie, y en el 4 pues ya hay signos claros de sepsis. Tanto en el 3 como en el 4 tienen criterios de ingresos, es decir, que son los pacientes que habitualmente vamos a ver en la unidad de pie diabético y que requieren una hospitalización porque requieren un tratamiento endovenoso. Bueno, ¿cómo se forma, digamos, cuando nosotros vemos el paciente en la unidad de pie diabético, vemos la gran mayoría de las veces el 3 y el 4? Entonces, ¿cómo se forma, digamos, como habíamos dicho, la úlcera se forma en estos 3 puntos, ¿sí? Primero hay una lesión, una osteitis, después pasa una osteomielitis, y después tenemos las imágenes radiológicas. Entre, digamos, la aparición de una úlcera hasta la aparición de signos radiológicos suelen pasar entre 2 y 3 semanas. Es decir, que cuando tenemos una infección aguda o de muy pocos días, digamos, la traducción radiológica no la tendremos. ¿Por qué? Porque necesitamos un tiempo de como mínimo 2 o 3 semanas para que tengamos una traducción radiológica. Así tenemos, entonces, criterios clínicos, tenemos radiológicos y tenemos microbiológicos, ¿sí? Son 3 apartados bastante grandes. Pero, bueno, los signos clínicos, evidentemente, que cuando vemos el paciente, pues ya no hay ningún tipo de duda que hay una infección, tanto porque puede haber un componente de celulitis, una secreción purulenta, o que no mejora pasar el tratamiento, pensábamos que un grado 2, y después, a pesar del tratamiento antibiótico, no mejora. Entonces, bueno, sospechamos de que puede haber un cuadro de osteomielitis, ¿sí? Es bastante frecuente y lo vemos muy seguidas. Entonces, una de las cosas que tenemos a mano y que suele servir de mucho es la prueba del test de contacto ósea. Bueno, hay una serie de estudios que hablan de que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante variable, pero uno de los estudios, que es de Aragón Sánchez, pues explica, y yo creo que de manera correcta, que sí, depende un poco de la experiencia de la persona que ponga el coger o un estilete para mirar, ¿no? Es decir, si una persona tiene experiencia, tendrá una sensibilidad y una especificidad bastante alta y un valor predictivo positivo y negativo bastante alto, ¿sí? Es una prueba muy sencilla, muy barata, y que se utiliza al día a día para intentar buscar, digamos, la osteomielitis. Si el test de contacto es óseo positivo, significa que con una coger, entramos por la búlcera y tocamos hueso. El hecho de tocar hueso ya significa que es un diagnóstico prácticamente o una sospecha muy, muy alta de osteomielitis. Bueno, tenemos los criterios radiológicos que vimos que a partir de la segunda semana de la aparición de la búlcera o como mínimo de la sospecha de osteomielitis pueden aparecer, ¿sí? Antes de las segundas semanas es poco probable, digamos, que tengamos una traducción radiológica. Por lo tanto, si tenemos signos clínicos de sospecha clínica de osteomielitis en una búlcera, más un test de contacto óseo positivo y más una radiografía sugestiva, si se fijan, tenemos un valor predictivo positivo muy alto y una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Es decir, que con tres elementos fáciles, digamos, podríamos diagnosticar sin ningún tipo de problemas una osteomielitis, ¿sí? Bueno, el tratamiento de un pie diabético es evidentemente multidisciplinar, ¿sí? Aquí tenemos en juego muchas especialidades y solamente me voy a dedicar un poco a lo que nos toca a nosotros, porque la necesidad de intervención quirúrgica, esto lo dice tanto el podólogo como el cirujano vascular o como el traumatólogo, como el cirujano plástico. Nosotros ponemos los antibióticos, la valoración de la denigración del pie es sobre todo por vascular, porque evidentemente un tratamiento antibiótico con una vasculopatía periférica severa y la ausencia de pulsos, pues evidentemente estamos abocados a un fracaso. Entonces, siempre tenemos que intentar irrigar el pie para que el antibiótico llegue en mejores concentraciones y la descarga, que sobre todo es por el podólogo. Bueno, esto es una diapu que le he robado al doctor Miquel, que a mí me parece bastante gráfica. Es decir, ¿cuándo empezamos los antibióticos? ¿En qué momento tenemos que empezarlo? La idea es empezarlo después de la toma de muestra, de la biopsia. Lo ideal es hacer una biopsia del hueso, si es posible, o del tejido blando, esto lo hace en principio el podólogo con un curetaje. Si puede hacer un morder, digamos, el hueso, pues perfecto. Y una vez que empezamos, una vez que ya se ha hecho la toma de cultivo, pues empezamos el tratamiento antibiótico empírico. ¿Qué tendríamos que, digamos, sospechar? Entonces, en un grado 1 o en un grado 2, evidentemente que tenemos los gran positivos como principales microorganismos para tratar. Después, en el grado 3, tenemos que agregar los ácidos gran negativos y en un grado 4, pues los 3 grupos. Es decir que tendríamos que hacer un tratamiento antibiótico mucho más amplio. Entonces, aquí según el tipo de úlcera, también podríamos sospechar algún tipo de microorganismo, pero si se fijan, bueno, sobre todo en estos pacientes, sobre todo, más bien ya empezamos a pensar en vacílopram negativos, en aerobios, es decir que son infecciones un poquito más complicadas. Bueno, traigo también esta diapositiva porque yo creo que es interesante porque en el pie diabético, digamos, el antibiótico tiene mucho que ver con el volumen de distribución, ¿no? El volumen de distribución, digamos, en el pie diabético nos interesa sobre todo porque nos interesan los antibióticos que tengan un muy buen volumen de distribución, es decir, por encima de 0,20 para que tengamos concentración en huesos, ¿sí? Los antibióticos que tienen una concentración baja probablemente fracasaremos en el tratamiento a pesar de que el antibiótico nos diga que es sensible. Así, por ejemplo, en los antibióticos que utilizamos una gran mayoría de las veces en el pie diabético, pues suelen ser de aquí para aquí, ¿sí? Es decir, que el amoxiclabulánico, si bien endovenoso se puede utilizar, pero, por ejemplo, por vía oral la absorción es muy mala y el volumen de distribución también es, no es del todo correcto para las concentraciones que necesitamos en el hueso. Bueno, ya veremos que el abaleo floclacino, las quinolanas en general, clindamicina, cuatrimoxasol, las oxasolidonas son buenos antibióticos para 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 unos 3 milídeos. Bueno, esto pongo porque es una guía reciente, la guía del año pasado que es de la de la de la de la de la y un poco sugiere según el tipo de infección pues el lo dejo aquí porque es un poco pero más o menos es eso, ¿sí? El tipo de tratamiento y para simplificar, digamos, lo que es anterior a la diapositiva, si tenemos un tipo un pedis 1 o 2, en el 1 evidentemente no hay no hay que hacer tratamiento antibiótico pero si en el 2 podríamos poner amoxiclabulánico siempre y cuando en el 2 si se acuerdan no había osteomielitis podemos utilizar una quinolona todos por vía oral, ¿sí? un cotemoxasol o una clindamicina y a partir del día el del PIDIS 3 o el 4 ya necesitaríamos un tratamiento endovenoso durante mínimo 48 horas y después se podría en función digamos del paciente se podría pasar a vía oral a este tipo todos estos tratamientos antibióticos. En el caso del 4 habitualmente podemos un tratamiento de amplio aspecto como puede ser piperacilina o meropenem en función digamos de las características del paciente y después se podría agregar vancomicina o linezolidita en función digamos si sospechamos de Marsa o no. Todo esto como tratamiento empírico. La duración la duración es simple la pregunta clave ¿no? Es decir ponemos un tratamiento antibiótico y cuánto tengo que cuánto es la duración. Si esto ha cambiado bastante en los últimos años es decir que la anterior actualización fue en el 2019 y hablaban de una duración completamente diferente a la que hablan ahora en la última actualización en el 2023. Es decir que incluso por ejemplo en las tandas más largas hablaban incluso de 12 semanas que ahora se ha conseguido reducir hasta 6 semanas. Habitualmente en un PEDIS-2 puede ser entre una o dos semanas dependiendo un poquito del tipo de infección y las 3-4 si ven son habitualmente entre 2 y 4 semanas nosotros por el tipo de paciente solimos alargar hasta 4 semanas y bueno estos son un poquito si hay desbridamiento si no hay desbridamiento pero bueno más o menos entre 2 y 4 semanas si se decide no operar que son bueno por suerte son pocos los casos pues se alarga un poquito más. En resumen el pie diabético es un equipo multidisciplinar que necesitamos mucha gente que pasa mucha gente por el pie que necesitamos un diagnóstico clínico radiológico y microbiológico para intentar diagnosticar sobre todo la mielitis el tratamiento suele ser prolongado y el seguimiento tiene que ser estrecho y que se hace en el pie diabético porque la paciente es recibida en los pacientes que ya han tenido una huesera o una amputación suele ser bastante frecuente. Esta es la unidad de epididabético que son unos cuantos bueno ahora con la unidad de sépticos pasamos dos veces a la semana visita con ellos nos reunimos los jueves para comentar todos los pacientes y les presento un poquito los de los dos últimos años se hicieron en el año 2022 se hicieron 102 intervenciones quirúrgicas menores esto significa en la unidad es decir en el consultorio en la zona y en el 2023 hicieron casi 200 cirugías menores cirugías menores significa una opectomía o una amputación de un dedo o un debridamiento que suelen ser más bien tipo pedistrés es decir que necesitan una ¿y esas menores también las hacen en la unidad de epididabético? Todas ¿incluso las amputaciones? No las amputaciones las amputaciones de dedos sí pero estas son cirugías menores bueno claro del dedo pero esa sí se va a hacer en la mayoría también tengo ¿y cuántos pacientes? porque claro puede ser que sean que el mismo paciente le hayan hecho 5 o 6 ¿no? Sí bueno ellos habitualmente vienen entre 15 y 20 pacientes al día no sé cuántos el número de pacientes pero no digo por cuanto a esta no sé porque al final el mismo paciente le pueden haber hecho varias intervenciones de esta distribución menor ¿no? Sí bueno estas son para el mismo paciente claro y además siempre es bueno es que cada paciente necesita más de probablemente bueno pero para tener una idea de la actividad ¿no? Sí sí por esos procedimientos los ingresos hospitalarios bueno van aumentando evidentemente porque el grado de complejidad que se está adquiriendo es mayor y van aumentando y las interconsultas bueno esto fue el año pasado tuvimos alrededor de 184 consultas de 381 que fueron de osteoarticular digamos y entonces a partir del 2015 se forma la unidad de pie diabético si ven la curva es bueno si no significativa pues parece ser no tenemos datos estos tienen significancia pero sí que es verdad que la bueno en el 2010 se amputaban 55 pacientes y ahora pues los datos que me pasaron hace una hora más o menos los del 2023 se amputaron 6 pacientes por pie diabético es decir que las sensaciones que a partir digamos de la aparición de la unidad de pie diabético los pacientes pues van bueno se amputan menos digamos esto van más a la pérdida de vida si tú vas viendo que a pesar de un crecimiento de número de pacientes tanto por interconsultas por hospitalizaciones ¿no? se está bajando el número de pacientes esto puede ser que alguien traiga y digo es que ahora veis menos no 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 es que yo lo voy a apuntar de todo pacientes activos estaría súper bien o más yo pensé que tiguis millos un trono diabético millos antibióticos hay muchas cosas sí sí hay muchos factors bueno porque si pensamos un gerente está bien pasa que eso tiene un cost económico también importante porque hay mucha presión antibiótica hay mucho más control pero bueno la cualidad de la sí pero que más que comprobar que un fotólogo y una unidad que funciona evita amputaciones sí sí hace un par de años teníamos un podólogo el Jordi que tenía tres veces por semana ahora vienen dos podólogos y están los cinco días de la semana entonces entonces la actividad digamos es mucho más compleja los basculars también deben tener posibilidad de operar más suposo deben tener millors en pèls y hay una comunicación muy directa es decir que hay dos personas que están exclusivamente para el peo diabético y lo que un mascular puede hacer el 2023 igual el 2013 no lo podría hacer podría ser podría ser pero bueno es es eso